Policía de Gotham No, no, no Papá, ven, tenemos que irnos Policía de Gotham Papá, van a arrestarte en cuanto entren, tenemos que irnos ya Aún hay tiempo para completar el protocolo Vamos a entrar ¿Qué haces? Tenemos que terminar el protocolo, es la única forma Papá, es mucho Es la única forma Papá, no hay tiempo Todo estará bien Te quiero, hijo ¡No! Las manos donde podamos verlas ¡Manos arriba o disparo! ¿Creen que me asustan? ¡Ni un paso más! ¿Que le temo a sus armas? ¡No tengo miedo! Tú ve por él, yo voy por el niño Llama a una ambulancia ¡Llama a una ambulancia! Tranquilo, hijo ¡Tranquilo! El chico recibió una dosis masiva de hormonas condensadas Cortisol, adrenalina Y otro compuesto que intentamos identificar La combinación casi lo mata ¿Va a sobrevivir? Sí Pero le hicimos una tomografía para determinar si sufrió algún daño cerebral Los resultados... Nunca había visto algo así Las hormonas desaparecieron por sí mismas Pero el efecto... Es persistente ¿Qué está diciendo? ¿Que aún tiene miedo? No solo miedo La actividad cerebral de Jonathan muestra que está en terror constante ¿Y en cuánto tiempo desaparece? Bueno Ese es el asunto, detective No estamos seguros que lo hará Imagina la cosa que más le teme en el mundo Imagine que es lo único que ve A toda hora No, no, no No, no, no ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.